Acogiendo a la ley 2027 del 2020 les comparto un ejemplo práctico de los descuentos a los que se pueden ver beneficiados todos los infractores por multas de tránsito. Pablo sumaría 1.500.000 pesos. Con los descuentos que estamos presentando en el momento Pablo no pagaría ni los intereses y solamente el 50% del capital lo que quiere decir que el valor real a pagar serían 250.000 pesos. Les recordamos que estos descuentos no aplican para multas y sanciones por alcoholemia. Extendemos la invitación a todos los deudores e infractores por multas de tránsito para que se acerquen a nuestras oficinas y aprovechen estos grandes descuentos.